¿Qué tal gente? Bienvenido todo el mundo a Resident Evil 4 Bueno y bienvenidos al episodio 16 de la serie con el mod Life in Hell En este caso cruzamos lo que es la zona de la estatua de Salazar Completamos la torre, yo la llamo la torre en la que nos aparece al final Salazar Lo hacemos y finalmente llegamos por fin de una bendita vez a la isla Donde nos van a salir un montón de tíos de estos con ametralladora Y bueno, un montón de sorpresas más Seguro que os llama la atención ver el menú del juego así como lo estáis viendo Básicamente gente es porque ya lo he terminado, ya he completado el mod Life in Hell Lo hice en directo en mi canal de Twitch que por cierto os dejo enlace abajo en la descripción Pero os faltan 3 episodios para llegar al episodio final todavía gente De momento os dejo por aquí el 16 Espero que os guste Y nada, Resident Evil 4 episodio 16 con el mod Life in Hell Pues eso, espero que os guste Pues nada, aquí estamos en la zonita esta Que casi la hacemos pero nos troleó el verduguito ¡Ay que susto! Buah Pues muy bien, yo que sé A ver Venga, ponte a atacar Ahí, ahí Muy bien, muy bien Vale, uno menos Uno menos ¡Hostia! Es verdad, aquí va lleno de todo Bueno, así mismo ¡Ey! Estoy aquí ¡Hola! Señor ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ah no Me creía que venía corriendo Mírale, mírale No ataca ni hace nada Madre mía, León ¿Cómo te tiembla el pulso, señor? Es espectacular No ataca este tío ¡Hala! A mamar la parda ¡Ole, ole! Dame cosas Vamos a ver Aquí había munición, es verdad Pues la vamos a sustituir por esta Ahí Yo creo que va a ir bastante bien Y ahora Aquí hay más ¡Meh! A ver No sé qué No sé cuántos No sé qué hacer No sé qué tirar Tiro estas cuatro cartuchos De momento ¡Meh! Total Ya conseguiremos cartuchos Voy a activar esto Para que se active la movida de aquí Y de paso que salga este graciosín ¡Hostia! No me lo esperaba eso, eh Aparta Hijo de puta ¡Oepa! ¡Qué pesados que son, tío! ¡Hala! ¡What the fuck! ¡Ay! ¡Me cae a win! ¡Madre mía! ¡Será por sprites! ¡Dios mío! ¡Epa! Vale, muerto ¡Se acabó! ¡Hala! Dame, dame cosas ¡Oh! Pega suplex Si se muere Pues sería un detalle No, no se quiere morir todavía, ¿no? Es duro, tío ¡Ih! ¡Qué cojones! A ver Voy a subir por aquí Vamos a hacer la misma técnica Luego cuidado que sale otro, eh Cuidado luego que sale otro Vale, eso no tenía nada Sois unos buitres Y deberíamos estar acostumbrados ya a los buitres Mira estos dos Cabecitas locas Toma ¡Ay! ¡Qué fallo! A ver, a ver Vale ¡Hala! ¡Qué hostia! Espera, espera No sé si aquí creo que salen dos o tres ¡Corre! ¡Fuck! ¡Cuánta gente! ¡Ah! ¡Putadón! ¡Aparta, aparta! ¡Joder, Dios! ¡Pero bueno! Hay veces que la puntería no está de nuestra parte, eh ¡Hostias! ¡Muérete ya, tío! ¡Muérete ya! ¡Dios bendito! ¿Vale? Bueno, las balas esas sabes dónde van a acabar yendo A ver ¡Pum! Y así va girando todo, ¿sabes? Y esto lo voy a levantar ya Y se levanta Y tiene que haber un hijo de puta de estos por aquí Espérate, vamos a recargar primero Bueno ¡Mírale! Se ve invisible, tío A ver, baja o no baja Venga, vamos Y aquí abajo creo que está el Predator este Yo le llamo Predators a estos bichos Este parece un Predator No me jodas Un poquito delgadito Pero un Predator al fin y al cabo ¡Muere! ¡Uepa! ¡Vale, vale, 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 vale! Segunda, por favor ¡Joder! ¡Qué manera de esquivar, tío! Es espectacular, ¿eh? ¡Ah! ¡Puta madre! ¡No me mates ¡Y se te ocurra! ¡Hala! ¡Se acabó! A ver, ¿qué me da? ¡20.000! ¡Hostias! Poca broma, ¿eh? A ver, a ver Vale Muerto uno Espérate, recarga Y vamos a darle unos tajos a este Suplex Mírale ¡Oh! Ha fallado Pobrecito Me da una pena ¡Ay, se ha muerto! Vale, vale, vale Ahora tú Suplex ¿Muerto? Vale, muerto Bien Eso, eso Darme un poco de dinero también Lo que más necesito es munición La munición Nunca sobra Todo lo contrario Vale Hijo de puta Espérate, espérate ¡Tío! Bueno ¿Qué me ha dejado? ¿Se ha muerto? Ah, no Está vivo Ahora sí está muerto ¿Me da algo? A ver No, no da nada Es un buitre Vamos, vamos Corre Ahora tengo que esperar otra vez Bueno, es munición de pistola Tampoco es que me quite el sueño La verdad No sé quién queda por aquí Hay un capullo de esos ahí Que lo he visto Pero no sé si queda alguien más Venga, va Voy a subirlo primero arriba Y luego bajamos ¿Hay alguien aquí? Ah, no Mejor Menos complicaciones Joder, tío Tanto jarrón Y no tiene ninguno Nada, macho Es que de verdad Vale Nada Si lo sé Voy a subir aquí Ahora tengo que hacer una cosa Que me suena que había cabrones ahí Míralos Allí al fondo están Se ha tirado ¿Qué hace? Mejor para mí Si te quieres tirar Y el otro también se cae Bueno Vamos a ver Equípate esto Recárgalo Que mira quién viene A ver ¡Ay, ay! ¡Ah! Qué tiros más tontos, tío Vale, vale Cuidado Que viene Vale, vale Cuidado Que queda este ¡Ay, no! Ya me iba a dar, eh Me iba a dar el cabrón Joder, macho No hay nada Ningún puñetero jarrón Mira este ¿Ahora qué? Ahora me lo vas a explicar Ahora me lo vas a explicar Bueno, te lo voy a explicar Y a ti más bien Mira cómo vas a morir ¿Has visto? Cómo vas a morir Cerdaco Nada Este me da dinero Y aquí no hay nada Ahora seguro Que activo esto Y sale un Un verdugaco asqueroso Seguro ¡Apostamos! ¡Ah, no! ¡Qué raro! ¡Qué raro! A ver las cabecitas Vale Darme munición Coño Es que son unos buitres Tío ¡Muere! ¡Hala! A cagar Muy bien A ver Antes de irnos Para allá Vamos a Hacer así Porque tengo que pasar Por ahí Y si yo le hago así Y le pego un tiro Ahí, ahí Así me quito el candado Porque si no ¡Ah! Vale, uno menos Muere ¡Oh, Dios mío! No gastas balas Vale No gastes más Ya no hay música Con lo cual No hay No hay nadie Cuidado que viene la estatua, ¿eh? Vamos, vamos ¡Vamos, Leon! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Cagando, hostias! ¡Venga, va! ¡Me podemos con ello! Me he dejado dinero ahí Pero le pueden dar por el culo La verdad ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ay, que se cae! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Hostia, el brazo, chaval Se me va a caer un día Y llegamos a esta zona Mira quién está aquí El grandullón ¿Eh? ¿Dónde vas? Vale Tenemos Un garrador aquí Nada más De momento Ya veremos Lo que va saliendo Según suba ¿Vale? Muerto Bien Joder De cuatro tiros, tío Cómo se nota Que la tengo mejorada, ¿eh? Por aquí creo que había cosas Creo Quiero recordar Míralo ¿Y esto va a ser el qué? Buena munición Sí, señor Eso está muy bien Hay cabrones Por ahí arriba Y tal Pero claro ¡Oh! Más munición Y más munición Bien Un par de paquetillos No sé quién está haciendo esos ruidos Pero veo gente por ahí arriba Así que Vamos pa' allá Vamos pa' allá ¡Hostia! Todo lo que viene A ver Venid, venid Cuidado, cuidado Es que si Se pudiera hacer una cosa Pues les podría tirar unos barriles Y a ver si mataba unos cuantos Vale, vale Oye, no hay un tío tirando barriles Ahí arriba Supuestamente Coño Mira quién es ¡Coño! Mira quién es Oh, fuck Por ir con prisa Me ha pasado eso La verdad Porque yo ahora llego Vengo por aquí ¡Ay, fuck! ¡Curri! Vale, vale Le hemos conseguido dar Los he matado De lujo ¡Hala, hala! Ahí, ahí A tirar de esto ¡Qué cojones! ¡Coño! ¡Qué susto! Estaba ahí motivado Mirando pa' otro lado Vale, dame balas De lo que sea Dame municiones Más municiones O sea, dinerito fresco ¡Uy! Casi, casi me engancha, tío ¿Habrá que cargárselo? ¿O no? Es que no lo sé La verdad es que no lo sé Me ha parecido ver por aquí Algo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué susto! Venga, seguidme Vamos, venid Que os voy a dar un regalo Venid Os voy a dar un premio A todos vosotros Venga, venga Sí, sí Venid, venid ¡Hostia! Estoy concentradísimo, chaval ¡Guau! ¿Cómo te pilla el cerdo? No sé si cargármelo No sé qué hacer No sé qué hacer Voy a coger más cosas De todos los que me estaban siguiendo Ahí, ahí Balitas Y de todo ¡Hola, señor! ¡Uy! El puto Sander, tío Y es que encima Es duro de pelota Pues, ¿qué quiere? A ver ¡ Ой! ¡Uh-huh! ¡Oh! ¡O sea, enseñarynme el ojito Que todo lo ve Que todo lo ve ¡Me dio! ¿Por qué sale el vídeo este? Igual es que está medio muerto ya, ¿eh? Puede ser que haya hecho esa animación porque le queda poco ¿Vale? No sé Puñetazo Tampoco sé cómo voy de munición, a ver Pues no muy bien, ¿eh? Empuñalada Me va a hacer gastar todas las curas, tío Espérate, aléjate un poco Siempre me da El canalla A ver ¡Wow! Flipado Es duro, ¿eh? ¡Joder, chaval! ¡Qué pesado! Vale Y si le pego así un tiro Le duele Pero no, no sé No se quiere morir, tío No se muere, macho ¡Qué duro! ¡Hala! ¡Venga ahí! ¿Me va a matar o me va a dejar sin curas? Una de dos Espérate 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 ¡Muérete, Sander, por favor! ¡Muérete, Sander, por favor! ¡Hostia! ¡Mira quién ha venido! ¡De visita! ¡Fuck! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uf! Le tapaba la columna, macho El brazalete de oro Bueno Renta A ese sí que renta cargárselo Es que no sé si habrá que matarle o no No lo sé La verdad es que lo desconozco Me deja sin balas de todo, tío ¡Hala! ¡Venga! Espérate Que me va a matar Toma, Sander Me has caído bien No le he hecho ni cosquillas Le he hecho ¡Brrr! ¡Qué mal! ¡Qué mal de todo, tío! ¡Aaah! ¡Se murió! ¿Para qué? Para nada Para gastar balas ¡Buah! Ahora me voy a tener que dejar matar Pero yo Porque la verdad es que no No quiero gastar todas esas balas Para nada Cuando me podía haber ido ¿Sabes? Sé que hay un garrador por ahí Mira, antes de Antes de dejarnos matar Voy a explorar A ver lo que hay Mira, aquí teníamos balas Por ejemplo A ver Ahí hay balas Joder, no hay nadie Está todo el mundo muerto, tío Estoy escuchando a otro A otro garrador No sé dónde Pero tiene que haber otro garrador Por ahí ¡Meh! No me gusta, tío Esto no tiene nada Míralo Nada de nada, macho Voy a bajar A ver si está por abajo El garrador O... Yo qué coño sé, tío Me voy a matar Me voy a dejar matar Toma Me voy a dejar matar aquí a barrilazos Venga Toma Joder, pero como me tenga que matar así Espérate Vamos a ver si hay un garrador por abajo Es que lo escucho, tío Pero no lo veo Mira el Shadler Shadler estatua La madre que lo parió, tío Si lo llego yo a saber... Me lo voy a cargar, sí No, este garrador yo creo que va a estar arriba Porque por aquí no parece No No le veo No Si hubiese un garrador aquí ya me hubiese escuchado Me voy a dejar matar Meh El hijo de puta este macho va a estar aquí Toda la munición ¿Para qué? ¿Para que se quede rollo estatua? Claro, cuando se activa el vídeo de lo de las balas Digo, ah, que igual aquí sí que lo puedes matar Pero que va Venga, va Ese duele un poco más Vamos, Leon Si es que tampoco puedo activar la pausa Para cargar puntos de control Tengo que hacerlo así Tengo que dejarme matar así Ala Adiós, Leon Que la fuerza te acompañe Mira, vengo por aquí tan tranquilo Y de paso compruebo este barril A ver si tiene algo ¡Bue! Madre mía, que rápido es, tío El más rápido del oeste ¡Aparta! Quita, hombre Pesao, tío Joder con el Shander, macho Venga, adiós Ay, tengo también balas arriba Si sigo por aquí a la izquierda Hay balas Vamos a cogerlas Ya que nos vamos a ir Que le den por culo al Shander Y a su puta madre ¿Viene esta aquí corriendo? No, no Yo creo que no Y ahora le tengo que dar al botoncito ¡Hala! Vámonos para arriba Adiós, Shander, eh Que te den A ver quién sale de aquí, macho Miedo me da Cuidado Bueno, ahí Aunque se quede ahí tumbado Me vale ¡Oh, oh! Mira quién está aquí Vale Uno menos Me da una hierba roja Que bueno Algo hará en algún momento A ver este Déjale que se acerque ¿Qué le hago? ¡Placa! No me va a patar la boca Shander está por ahí Pegando al aire No sé a quién estará pegando Pero a mí no Desde luego Te podías caer Estaría bien ¿Qué coño? La cámara ¡Mierda! Error fatal Joder, tío La cámara Ahora no se ha visto ese trozo Perdón, gente Estaba con la cámara Enfocando a mí mismo Lo siento muchísimo En el alma, eh Estoy gilipollas, tío Mira qué he pensado Voy a quitarla Voy a quitarla Al final No la he quitado, macho Tío Pero qué cojones Pon esto por aquí Y más Venga A ver Esto lo vamos a recargar Y me siguen dando Más balas No debería Pero estas tres del rifle Y más, tío ¡Madre! Espectacular, eh Estas 32 de tal Que sigue habiendo, eh Que al final me voy Nada más que con balas de estas Vamos a tirar estos nueve cartuchos Y más, tío Pero cuántas balas hay aquí ¡Qué tiro! Escúchame ¿Cuántas balas hay ahí? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 220 220 balas ¡Flipas! No sé qué tirar Voy a dejarlas ahí De momento Voy a guardar aquí Vamos a guardar Este, por ejemplo Yo que sé ¿Qué más da? Guardado 46 ¿Y los que quedan? No tenía que haber tirado la granada Pero bueno ¡Hala! ¿Cómo se ve el láser tan grande? ¿No? Mira que láser Se ve enorme, tío Vale Recarga ¿Y esos qué hacen allí al fondo? No lo entiendo Vale Va siendo hora de usar el lanzacohetes Pero bueno Pues los tenía que haber cargado Vale ¿Qué coño? Hay más de uno Bien, bien Ahí asoma, ahí asoma Ahí asoma el cansino Espérate Que te voy a dar un regalito Saler O sea, Salazar ¡Corre a punta! ¿Qué hace? Claro Es que me los tenía que haber cargado a todos Porque hay mucha gente No, ya no puedo ¡Joder! No me voy a curar, eh No pasa nada Me los cargo Ya está Gastamos un poco de rifle Y fuera Tira para abajo Tira para abajo Y el del explosivo No le veo desde aquí ¡Qué cerdo! Dame esos cartuchos Dame estos Estas balas no las quiero, la verdad Toma por culo las balas Vale Hay que cargarse Bueno A ese que está tirando granadas Pero es que no le veo No le puedo dar, tío Y si puedo No sé cómo se hace No lo he visto Prometido que no lo he visto, eh Vale Sale Venga Voy a hacer una cosa Casi no Ah, ya se ha cubierto ¿Qué coño? Pues si no ha tardado una vez en meterse dentro What the fuck Uff Un poco le ha faltado, eh Para pillarme ¿Se abre? No veo nada, tío A ver Corre Tío Está ahí ¡Giga explosión! No lo he matado No le he hecho nada, yo creo No le he hecho ni cosquillas Y se me ha craseado hasta el juego Flipas Pero what the fuck, tío ¿Qué cojones? ¡Me va a matar! Me mató Lo he visto He visto la boca que se abría Y... Lo he visto muy tarde Muy tarde A ver si me deja darle el cohetazo ahora Así no, desde luego Así no, tío Así no ¡Madre mía! Estoy flipando, eh Debo decir Mírale, mírale aquí Tirando cosas Teo Vale Sin balas Muy bien ¡Me comió! Hay cuatro o cinco tentáculos Hay un tío encima Tirando granada De esa dinamita ¡Buah, buah, buah! Claro, es que tiene varias capas ¡Buah! Tiene varias capas El cerdo Es impresionante, tío ¡No! Creo que ya está abierto, eh Venga ¡Burri! ¡No! Perdón por el grito ¡Me va a matar! ¡Me mato! ¡Dónde está! ¡Giga explosión! ¡No se muere! ¡No se muere! A ver, ábrete Ábrete, sésamo ¡Apérate! No, así no... Es que así Es que es flipante esto, tío Espérate ¿Dónde está el de la dinamita? A ver A ver dónde está el dinamitero De los cojones ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¡Venga, tira! No sé si eso le habrá hecho algo Yo lo dudo, la verdad A ver Ojo 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 ¡Hala! WTF ¿Qué cojones, tío? Mira el de... Mira el de... Mira el de la ballestita ¡Qué majo es! Y qué agradable el chaval, eh ¿Sí o no? Vale ¡Joder! Dios mío ¿Pero qué es esto, compañero? Por favor Vale Ábrete, ábrete ¡Ay, que queda aquí otro! ¡Señor! Y este también Vuelve a estar Dispuesto a tocar las pelotas ¡Venga, ábrete! ¡Corre! Mira el de la dinamita Es que me está poniendo De los nervios No sé lo que estoy haciendo, eh No sé lo que estoy haciendo Vale Vale Recarga, corre Vale ¡Corre! ¡Buah! Es que esto te... Como te echa para atrás ¿Sabes? Fatal ¿Voy a morir? ¿Es posible que vamos a morir? ¡Oh, señor! ¡Qué concentración! ¡Por favor! Tengo una idea Por si me mata Tengo una idea Mejor Y el de la dinamita, tío Y el de la dinamita No sé si se ha muerto El de la dinamita Es que son pesados, tío ¡Venga, ábrete! ¡Toma, Salazar! Tómeme aquí abajo Bien los huevos ¡Desgraciado! ¡Hala! ¡Vete a cagar! ¡Dios mío! La caída del castellano Manda un logro Voy a coger esto Por si acaso desaparece ¡Mira quién está aquí! ¿Te gusta mucho tirar dinamitas? ¿A que sí? ¿A que te gusta? Le encanta ¡Ay! Espera, espera Métete pa' acá A ver si esto me da algo Que no lo sé Sí que me dan balas Sí, bien Está bien ¡Ay, ay! Cuidado, cuidado ¡Vale! ¡Hala! ¿Qué cojones, tío? Vienes el otro dinamitero Espérate, espérate Espérate, espérate Aquí hay cosas Creo, mira Vale ¿Quién es el dinamitero cansino? No le veo Está ahí arriba Mírale, mírale ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Qué pena me da! Espérate, espérate ¡Qué duro! ¡Madre mía! Claro, lo ponen duro Para que en caso de que En el combate contra Salazar Le pegues tiros a su dinamita Así no lo matas tan fácil Y te complica más el combate ¡Meh! A ver A ver, el Ballestas ¿Dónde está el Ballestas? ¿Dónde está el Ballestas? A tomar por culo el Ballestas Espérate que me voy a morir yo también A ver ¿Dónde vas? ¿Qué hace? Joder Ahora os leo, gente A ver si despejo Y os leo más tranquilamente Porque joder, tío Mira este Estoy aquí, eh Estoy aquí Ataca Corre Mira, ataca Carne fresca Mmm Mira, me sigue Pero luego no se echa a correr Se acabó Porque yo me lo propuse En mi piel Me cago en su puta madre, tío Dame balas Que todas son bienvenidas Voy a limpiar esta sala un poco Me llevo todo lo que se pueda Vale No viene mal La recargo ¿O creéis que el siguiente buhonero Me mejorará la capacidad De la Ballesta? O sea, de la Ballesta Bueno, de la Ballesta De la... Esta, como se llame De la Magnum Igual me la mejora, eh Joder Ahí, ahí Balas, balas a muerte Todas, todas las que se puedan Oh Qué maravilloso, tío Espectacular Un segundo Vale Todo esto creo que está ya cogido No puedo volver Oh Qué pena, tío Se podía haber quitado la vallita esa Con la de balas que me he dejado atrás Flipas Pero bueno No pasa nada, gente Todo controlado Nos vamos de aquí Mátalo No puedo volver Eh Vale Muere A ver Muere Muere Morid Madre mía Ala, ala Mírale Estúpido Qué puntería Que me agarra Que me agarra sin cabeza y todo, eh Es un chulillo Ala A cagar A cagar Vale A ver Nada por aquí Eh ¿Quién ha disparado? Vale No hay nadie, ¿no? Esto... ¿Alguien ha tirado una flecha? ¿O soy yo que me estoy volviendo loco ya? Pues igual Pues igual Puede ser, eh Puede ser Ay Muere Coño, qué susto Como lo esperaba eso, eh A ver, este Oye, me van a dar Ah, pues no Espectacular Que viene, que viene A ver Se acabó ¿Qué cojones? ¿Qué puntería? A ver Juntaos un poquejo Vengas Muertos los dos Bien De ti ahora me encargo Majo Que te vas a cagar Me da igual hasta que me des Mira, muy bien Venga ¿Quieres darme otra? Dame otra Si tienes huevos Oh, qué tonto Ha desaprovechado la oportunidad Toma un suplex En toda la boca A ver Madre mía Es que hay enemigos Hasta en esta zona, tío Lo nunca he visto Suplex Ahí está Vale Venga, venga A ver si lo mato Y me lo quito ya Venga Otro más Muerto ¿Qué va, tío? Madrecita Espectacular Y Oh, ya estaba bien Se acabó Y no me das nada Qué buitre, tío 160.000 de pasta No te creas No te creas, eh No te creas Que me hace mucha gracia Pero bueno Vamos a ver Empezamos bonito Hijo de puta Toma Venga ¿Quieres otro? ¿Viene alguien? Toma Chulo ¿Ahora qué? Viene otro ¿A que sí? Viene otro Corre Se me ha pillado sin balas, macho ¿Dónde está? Míjale dónde estás El hijo de puta este Tú sí que eres un hijo de puta Eso sí que no me lo esperaba ¡Ay, no! Por favor Vale Mi puntería magistral Venga, hasta luego, eh Muah, que arena bendita, chaval A ver Ah, que empiezas desde aquí Si te matan ahí abajo Me cago, Dios, tío Si viniese el otro Y viniese solo ¿Puedo volver a subir? Sí Si las cosas se tuercen Puedo subir Es que no sé cómo hacer Para que venga solo uno Qué miedo Dios mío Se ha quedado atascado ahí detrás de la pared Por eso no viene ¿Está viniendo? ¡Corre, que viene! ¡Corre! Míjale, se queda como pillado en la pared El hijo de su madre Venga Vale Tiro el uno Tiro el dos Y tiro el tres Se acabó Hijo de puta Para una espinela de mierda No me jodas, tío ¿Dónde está este? Anda, está mi amigo ¡Mírale! Vale Ven, ven No vaya a ser que le matemos Y ya sí que me da toda la risa Estoy aquí, eh Ven para acá, ven ¡Hola! Capullito Ven aquí Ven, ven Acércate para acá, ven Tengo que contarte muchas cosas ¡Ay, ay! Venga, sí, clávate ahí un poquito Ahí, muy bien Así me gusta, eh ¡Ay! Y no le doy a mi bicho Es que no me jodas, tío ¡Qué duro, macho! A ver, ¿qué vas a hacer? Engañarme ¿Qué coño va a hacer si no? Toma Y le doy por encima ¡Flipas! Oh, Dios mío, chaval Qué sudores Y qué todo Nada A ver Nada Aquí hay municiones y cosas Que las cogeremos Por supuesto Aquí hay montones de nada Y aquí está mi colega ¡Hola! Tengo algo raro ¿Qué dices? Tengo algo raro Tengo algo raro Tengo algo raro Tengo algo raro Al rifle no Y a la TMP Le puedo subir la capacidad Vale, pues mira De momento la Striker Le subimos estas dos cosas Gracias La capacidad aún no Porque si me quedo a cero En el próximo que vea Les truco la capacidad Y me regala 16 balas Al rifle igual Y a la TMP igual A ver Claro El problema es que no me truca esta Bueno, igual cuando lleguemos a la isla Voy a hacer un safe aquí No nos cuesta nada Y ya está De lujo Vale Nos vamos por fin de aquí, tío Oh No me lo puedo creer Nos vamos a la isla He guardado para qué Si lo voy a guardar otra vez Ahí mismo ¡La isla! ¡Por fin! Nada Nada más empezar, ¿eh? ¡Qué bonito! Dale, que hijo de puta No tengo la otra recargada ¡Ja, ja! ¡Me parto! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está? Gente, lo duro que es La manera en la que se mueve ¿Qué tal? Dios mío A ver Date la vuelta Cuidado Se viene Me matará No me pienso curar, ¿eh? Pues ala Me descojono Pero ¿cómo puede ser tan cerdo? ¡Corre! Vale ¡Ah! ¡Me dio! ¡Venga, muere! ¡No muere, tío! ¡Hala! ¡Vete a cagar ya, hombre! ¡Madre mía! ¡El regalito nada más empezar, tío! ¡Una esmeralda de mierda! A ver quién sale por aquí ¡Buah! ¡Mira quién hay ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Me descojono, tío! ¡Toma! ¡Cerdo! ¡Toma! A ver si muere rápido este A ver cómo de duro es Lleva cuatro tiros De puta madre Me descojono, ¿eh? ¿Cuántos le hemos dado? ¿Cuatro tiros? Sí, ¿no? Cinco Seis Siete ¡Hostia, qué duro es, tío! Que me da, que me da Cuidado No sé quién se está tirando pedo No sé si es él O es que hay por ahí un motosierra Vamos, vamos Acércate, acércate Ahí, ahí Ven para acá, ven Ven Joder, tío Ocho, creo Nueve A ver Diez ¡Qué duro! ¡Vete! Muy duro para mi cuerpo, ¿eh? Demasiado duro, tío Igual para este viene mejor la Magnum Escopeta Me deja Cartuchos Me Mira, ahí arriba hay otro Aquí hay otro Buah, 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 buah No tiene buena pinta esto, ¿eh? Espérate que dispara el cabrón este Voy a recargarse Total ¡Ay, fuck! Pues no me ha dado de milagrito ¡Corre! ¡Corre! Ven, ven, ven Acércate ¡Corre, vente pa'cá! ¡Ah! Miren el otro Está viniendo el otro, ¿verdad? Vale A ver La cabecita loca Vale Joder, qué duro es Vale, se murió Y el otro No sé qué está haciendo Va, me está disparando Ahora voy y le meto unos Magnum Yo creo que sí Buah, balas de pistola, tío De mierda Oh Qué tiro, ¿eh? Eso no te lo esperabas ¿A que no, cerdaco? A ver, a ver No te alejes tanto A ver Ala, se acabó ¿Me das algo? Hostia Con los de esto De la Galin, tío Los JJ Flipas Vamos a ver Que hay aquí arriba Vamos a ver No habrá nada Hostia Sí, ahí sí Vale, vale La buena munición de Magnum No sé cómo iré de balas De Magnum A ver 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 167, 172 Bueno, no está mal Vámonos, vámonos Vámonos Que ya está bien Hemos llegado a la isla, tío No me lo puedo creer El puñetero mod este Vale, que sí Ashley Eres muy pesada Es muy cansina Voy a destrozar esto Porque si no van a salir aquí 200 Y no me apetece, la verdad A ver Mira, ahí hay uno ¡Hola! ¡Oh, oh! ¡Fuck! A ver Ala Se acabó No tengo más balas De... De la TMP Así que cuidado Gua, tío Tenemos Uno ahí Otro por arriba Otro aquí Quita, coño ¿Sabes que estoy ocupado? Vale Uno menos Y viene el otro Aparta A ver A ver A ver Gírate Cuidado ¡Mierda! Me dio 5.000 pesetas Bueno No está mal ¡Ay! Te cogí, dice El flipao Espérate Que vas a coger algo Toma Coge esta patada En la boca Para ti Exclusiva A ver Tío Un poquito más ¡Ay! Te cogí ¿Dónde está? ¡Tú me cogiste! A ver Cómo me coges Flipao Mira, mira Mira cómo corre Está motivadísimo ¿Eh? Toma ¡Ay! Te cogí otra vez Joder Con él te cogí Se les ha rayado La pinza ¿Eh? O sea Se les ha rayado El disco Vale Atada en la boca Muy bien Espérate Espérate Date la vuelta Y ataca este A ver si se muere O algo Dios mío Qué duros Venga Es impresionante ¡Ay! Cuidado Vale Poquito a poco Así gastamos Así gastamos Pocas balas También Porque luego Me da a mí Que Que van a hacer Mucha Pero que mucha Falta ¿Eh? Sí Oh ¿Dónde coño va? Aquí flipao Tío Así poco a poco Sin prisa Si queremos hacer Si queremos hacer las cosas bien Mejor no hacerlas con prisa Porque si no No salen bien Eso desde luego Vale, vale, vale Cuidado Aquí viene todo el ejército Vale Vale Hay un pedorro ¿Dónde? ¡Qué cabrón! ¡Fuck! ¡No! ¡Por favor! ¡Oh, oh! ¡Para acá, para acá! ¡Corre! ¡Corre, corre! No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba Pero para nada Tío Que viene, que viene Date la vuelta Corre Cambia de arma Y a disparar Aquí, a muerte Muere Se murió Bien Muy bien Así me gusta A ver Tío ¿Cuándo vais a moriros? ¿Alguno? ¿Nunca? Se ve que no La condición extrema Eso es que hay otro, ¿eh? O hay un pedorro por ahí Cuidado Uy Uy He notado el calambre En la espalda ¿Dónde está? Este que dice Hijo de puta Te voy a matar No sé qué ¿Dónde está? No le veo No le veo, tío No le veo Me está poniendo nervioso Y todo Se le oye decir La condición extrema Pero Pero no le veo, tío Allí está Le veo, le veo Ahora sí que le veo Vale Ahí Y ahora Rifle ¡Fa! ¡Joder! No, no me matéis Cabrones Corre, corre Tómate esto Misma técnica Dar toda la vuelta Y nos lo cargamos Al principio Espero que no me engañe Él a mí Que también podría ser ¿Eh? O, ahora hay Hay ballesteros Y todo, tío Flipante La condición extrema Dice Vale Fuera cabecita Bueno Muerto Ah Joder puta A ver ¿Quién hay por ahí? Tú Muere Ay, 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 ay ¡Fuck! Cuidado con este Vale ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¿Que tienen bicho todos aquí? ¿O qué ¿O qué? A ver Vale Recarga Sale mucha gente, tío Es espectacular, eh ¡Hala! ¿Ya? ¡Oh, señor! Bueno De municiones no vamos mal Por lo menos Vamos ahora A activar la movida esta De la puerta Lo primero Vamos a activar esto Ahí Vale Vale Que sí Que no me cuentes tu vida Coño Ahora Debería subirme Ahí Bueno, voy a ver si hay algo aquí Creo que sí Mira ¡Oh! Maravillosas esas balas, eh No digo nada No digo nada Y lo digo todo Ahora Aquí creo que no había nada ¿Verdad? No No parece Ahora esto Lo meneo para acá Ahí Quieto Y ahora vamos para abajo Y vamos para aquí Y aquí arriba Creo que sí que debería haber algo Aquí en estas escaleras Por lo menos En la aventura original Creo que hay un spray Y aquí hay Munición de Magnum Bueno No está mal No, si por munición Ahora mismo No será Desde luego Más adelante Puede ser que nos falte Pero ahora mismo Bastante bien Ha salido alguien de la puerta Coño ¿Dónde estoy mirando? No, no ha salido nadie Estoy viendo ahí más balas Creo A ver Sí Pues más balas Bien buenas Bien ricas Bien sanas Bien nutritivas Para dárselas de comer A estos cabrones ¿Alguien por aquí? ¿Algún cerdo? ¿No? Pues mejor Mira Más balas Ole, ole Joder Espectacular A ver Que se me cae Una piedra encima Y estos se han ido ¿Verdad? Sí Y aquí hay un par De barriles Que van a tener Una planta Y balas Para el rifle Uf Uf Ahora sí Uy, muy bien De balas De la Magnum Tío Espectacular Hay una granada También O la cambiamos Por esta Vale Vámonos Me descojón No No Ay, que viene Por detrás También Su puta madre Tío Ah, tío Que justo Me cago En su puta Madre Venga Hasta luego Nos vemos Saludos Es que vienen Dos A falta de uno Vienen dos Tío A ver Que cojones Mírale Espera Espera Se me ha ocurrido Una cosa Vale A ver Si os caís Al suelo Los dos Ahí Uno menos Vale Vente para acá Como antes Misma técnica Mismo sistema Vale Aquí nos ponemos A ver Ahí Ahí me gusta Que retrocedas Ahí Ahí Muere Ole Ole, ole Los caracoles A ver Este que me ha dejado Una puta mierda Anda Anda Munición del rifle Pues no es tan puta mierda Eh Espérate Recarga esta Ahí Y ahora sí Hasta luego A ver si no salen más Por lo menos Hasta que pase de zona Coño Son muy pesados Tío Yo espero que no Hombre Si quiere salir un garrador O algo así Más Más factible Pues bueno Pero motosierracos De estos De estos No Por favor Vale No De momento No Aquí no hay nada Uy Que raro Alas Pobado Unos para arriba ¿Quién ha hecho ese ruido? ¿Quién ha sido? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ay Ay Me voy a cubrir aquí Estoy ya cubierto Eh Fuera todos ¿Qué coño? Ay 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 What the fuck Hostia Que susto ¿Quién dispara así? Ah Que hay uno ahí dentro Que susto me ha dado Tío No me lo esperaba Eh Tengo que matarlo Tengo que matarlo Porque si no Va a venir este Que viene por detrás Y me va a asesinar Espera Espera Ay Mierda Corre Recárgalo Por si acaso Madre mía Que duro Que manera de tragar Balas Yo creo que es este El que hace el ruido ¿No? Como el motosierra Hacen el mismo ruido Por eso confunde Creo eh Igual no Igual es que hay uno Por aquí A ver Vale Ese se va corriendo Ese déjale Si le apetece correr Pues que corra Corre 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 Espera Corre 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 No sé quién se tira Esos pedos Tío Me ponen muy nervioso Gua Mira aquel Allí en lo alto Espera No sé quién se está tirando pedos Macho A tomar por culo Ese ya no toca las pelotas Tío Pero ¿Quién hace esos ruidos? Mira Mira Quién viene por allí ¡Ay! ¿Qué cojones? Pero ¿What? Es hardcore La isla esta Lo he tirado Oh Igual tenía algo importante ¿No? No sé si tendría algo importante Ese Como llevaba una motosierra Voy a explorar esto Por si acaso Para saber con qué me encuentro En esta zona Mira Venga ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡No! ¡Por favor! ¡Vale! 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 Es que no quiero No quiero matarlo Pero tampoco ¡Hala! Que vienen dos Tío ¡Oh señor! ¿Quién hay por aquí? No puedo coger eso Mira Si me los puedo cargar Desde aquí ¡Eh! ¡Qué buen truco! Espera Espera Que viene el de la motosierra Menuda paz Motosierra Lleva el colega A tomar por culo Seguro que me da una mierda No me da nada Antes le he tirado Y digo Venga Voy a dejarme matar Para Para ver si este te da algo importante Sí Vaya por Dios Te da algo muy importante Como habéis visto A ver Tú me das algo Dinero Y a estos Si desde aquí les pudiese dar Sería una chetada Espectacular Les daré Sí Pues nada Pues a matarlos A ver A ver Espérate Tranquilidad A ver Ponte un poco más para acá Vale Uno menos Dos menos Vamos A cagar Me descojono Me la vais a liar a mí Cabrones A estas alturas de la película Que me lo tengo ya muy aprendido Mira El lince dorado Lo tenía uno de estos Claro Está bien Está bien La motosierra es más grande que él Ya ves Macho Ha cogido una motosierra de estos Llevaba una motosierra de estos En la mano El cerdaco Ahí tenemos una planta Pero no sé si la voy a poder coger Es que fíjate Cómo voy de cosas Tío A ver si puedo recargar esto Pues sí Tres cartuchos Tengo el cuatro cartuchos sueltos Mira Voy a dejar esa planta ahí Y cuando haya limpiado todo Ya nos haremos una segunda revisión Para coger cosas Mira este Ay, ay, ay Toma Ay, 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 ay Viene uno de estos, eh Vámonos, vámonos Retirada, retirada Retirada Hurri Métete para acá Estamos seguros Aquí, aquí me espero Ni me muevo Recarga, de hecho Ahí está Mírale Qué rápido viene el cerdo Mírale, mírale ¿Y ahora qué? Ahora vas a morir No sé si lo sabes Vale Y se acabó ¿Qué me das? ¡Buah! Tío, con las granadas cegadoras De los cojones Meh ¿Cómo suena esa ametralladora? ¡Por Dios! Es impresionante No sé dónde está, eh No le veo Este es muy pesado, tío Lo voy a matar cuanto antes Porque si no ¿Dónde está el de la...? Ah, mírale dónde está ¿Y el de la dinamita? ¿Qué pasa? Que ya no está No entiendo nada Hola ¡Ay, que viene! Que viene no Que me dispara ¡Qué cojones! Espérate, espérate, espérate Déjale que dispare A ver si se asoma a este ¡Ay! Me lo quito de en medio Y ahora A este Mírale, mírale cómo viene ¡Ole, ole! ¿Dónde va? ¿Dónde coño vas? ¡Tan decidido! What the fuck A ver Cabecita loca Vale ¡Joder! Se acabó ¡Ole, ole los caracoles! ¿Qué me das? Cartuchos Voy a coger A ver si me deja estas balas Sí Bien Que no salgan más De los grandes Por favor Que son muy pesados, tío Aquí está este Le vuelo la cabecita Y me lo quito de en medio ¡Hala! Voy a llegar hasta el final De la cuestión ¡Oh, mierda, no! No me lo esperaba La verdad Hay uno con motosierra Por ahí Joder Tío Usa esto Y quipate esta ¡Vale! Vale, 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 vale ¡Qué sufrimiento, chaval! Esto fuera No me interesa Y esto fuera Que tampoco me interesa, coño Y así puedo coger más balas Vale Ahí, ahí Que vayan viniendo ¡Hala! ¡Qué cojones! Espérate Muchas balas Para mi cuerpo, eh A ver, a ver ¡Ole! Toma Por listo No puedo cogerlo A ver Puedo recargar algo Mucho cartucho, eh Creo que no me hace falta tantos Así que Un paquete de cartuchos Hasta luego ¿Tienes algo para mí? Mira este, mira este Que viene muy motivado ¡Joder! Necesito estas balas también Mira, estos cuatro cartuchos también Fuera A cagar Y este va a morir Voy a pegar uno con la mano Para asesinarlo bien ¡Guau! ¡Coño, muérete ya! Queda gente, eh Queda todavía bastante gente Esta me vendría muy bien Y no la puedo usar, claro Espera Espera, espera Madre Tirando bombas Por ahí ¡Y! Pero como era esta mierda ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! Con el bichito El bichito El bichito Venga Sigue tirando bombacas Hay por ahí uno Pero no sé dónde está, eh Cuidado Que te pica Menudo Es el bichito Y ese sigue tirando bombas ¡Meh! ¡Ay, ay, ay! Hay uno disparando por ahí ¡What the fuck! ¡Mírale, mírale! ¿Cómo le gusta tirar explosiones? ¡Y! Tomar por culo Escóndete aquí Escóndete aquí ¿Me dará? Igual me da, eh Es que me gustaría darle con esta Venga, dispara, dispara ¿No es? Tú dispara Vale ¿Y este qué? ¿No se muere o qué? Ahí, explótale Muy bien ¡Joder! ¡Qué bien me ha salido eso, macho! Estoy sorprendido, eh Yo creo que es este El que se está tirando pedos, eh A tomar por culo El pedorro Bueno, no Porque hay más por ahí Mira, ¿le veis? Ahí al otro lado de la puerta Pero no le doy Desde aquí Ni de coña le doy Tengo una idea Tengo una idea Puede ser arriesgada Pero también puede salir bien No ¡Oh, mierda! He gastado una granada ahí Pero me da igual Lo de menos es la granada Lo importante es sobrevivir Al cerdaco este ¿Dónde está? Mírale Me iba a ir hasta el principio Pero ¿para qué? ¿Para qué voy a recular tanto? ¡Venga, muérete! Bien Dame esto Balitas del rifle Bien Gano balas Con estos ahora ¿Os acordáis cuando Te costaba Yo no sé las balas Cargarte un cerdaco de estos Ahora con 4 o 5 balas Te lo cargas Y si te da 10 Pues gano balas O sea que Ya no perdemos balas Con este bicho Bueno, depende, claro Dependiendo A ver He gastado ahí la granada esta Pero Por culo a la granada Y a su puta madre Cuidado que puede haber más, ¿eh? De hecho los va a haber ¿Está aquí el buhonero? No Mira, este Se va a llevar la primera sorpresa Ah, que está vivo Viene alguien por detrás Es que no me fío, tío No me fío de nadie, macho A ver Vale Mira este ¡Hala! ¡Venga! Toma Dos pájaros Y un tiro ¡Espera! No, 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 no No es buena idea Corre, 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 corre Me dio, macho Me dio, me dio, tío No quería que me diese Pero bueno Queda este Quedaba ¿Qué pasa? Que viene uno por detrás ¿O algo? Es que la música sigue Bien Y bien Bien, bien Que no tenía muchas balas La música sigue Es lo que me preocupa Que haya alguien por aquí Aunque me podría ir Pero quiero ver si sale alguien Yo que sé Se escucha como una de estas de... Una de estas eléctricas A ver ¿Hola? Se escucha por aquí ¡Anda! ¿De dónde vas tú? Cuidado que te tropiezas Pero ya que estoy Está asomando la patita por detrás de la puerta Sí Menos mal que he estado rápido Si no Lo podríamos haber pagado muy caro Ahora os leo, gente Tranquilamente Espérate que me cargue a este Muérete Por favor Estaría bien Y se cae ¿Qué cojones? Se ha atravesado el suelo What the fuck Bueno Pues nos vamos de zona Nos vamos de zona No, no está el este De pena, macho Podría haber estado Aquí es donde te vende la Killer7 En la aventura principal Mira, voy a sustituir esto Ahí Y vamos sustituyendo de arriba a abajo De momento Hostia, macho Hostias, tío Venga, vamos para adentro ¿Quién va a ver aquí? ¿Lo escucháis? Pero Escúchame Escúchame ¿Cómo me cargo a este bicho? ¡Ay! ¿Pero cómo me cargo a este bicho? ¡Buah! ¿Así? ¿Me lo cargo así? ¿Ya se morirá, no? Así no, desde luego ¿Qué cojones, tío? ¡Regeneradores y todo! Hay que cargarse muy, muy rápido A los pequeñitos Y luego centrarse en él ¿Vale? Cuidado Siempre me da No sé Igual algún día se muere, ¿eh? Yo voy a probar ¡Ah! ¡Super nice! Todo ok Está de puta madre, ¿eh? Que no teníamos bastante Pues venga Un poquito más Espérate ¡Ah! Voy a darle hasta que venga El de la motosierra Por ejemplo, ahora ¡Ah! Vienen dos No viene uno Vienen dos Tengo otra argucia Tengo una argucia Espérate Déjalos a estos que vengan Así Así Mírale, mírale ¡Buah! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Brrrr! Vale La argucia Nos vamos De momento Vamos a ver si nos cargamos A estos Por lo menos Y luego nos podemos cargar A... ¡Oh! Escúchame Escúchame Compréndelo Es imposible Nuestro amor Que cojones Que cojones Tío Y espérate Que por aquí Vendrá alguien Ya te digo Que si viene alguien Me voy Me voy ¡Oh! Espectacular Tío Espectacular Y poco más Gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver Lo de la estatua de Salazar No ha tenido Mucha complicación Lo que es el tema De la torre Ha salido ahí Un Shadler Totalmente inesperado La verdad que no No me esperaba Para nada Que fuese a salir Lo hemos matado Para ver que no nos da nada Que de hecho se congela Nos deja el inventario Inaccesible Bueno, bueno, bueno Ha sido una tontería El cargárnoslo Pero Ya habéis visto Que he decidido Reiniciar esa zona Para no gastar Tanta munición en él Porque es un poco tontería Matarlo Para nada Porque lo matas Para nada Y bueno Que esto no lo he comentado Al principio Habéis visto que en el ascensor En el montacargas Básicamente He quitado la cámara Del juego Porque no me acuerdo Que toque En Twitch Cuando estaba en directo Y puse mi cara Pero nada Ha sido un trocillo En el cual Termina de subir el ascensor Nos cargamos un garrador Que había en la parte de arriba Y llegamos a la puerta De Salazar No es que os hayáis perdido mucho Y esto fue un Un pequeño lío Que tuve Bueno, bueno Que ha pasado Y ha pasado Menos mal Que no Que esto no lo hice En combate con Salazar O en alguna zona importante Menos mal Y respecto a Salazar Pues ya habéis podido ver Que no es que tenga un tentáculo Es que tiene tres Las cabezas estas Que le salen de los verdugos Con los que se fusiona Que tienes que dispararle al ojo Como habéis podido ver Hay tres O sea, está protegido Por tres capas El tío Flipas Y el cohete El cohete que le he tirado Si que le ha llegado a dar Creo Porque estaban todas las cabezas abajo Pero no muere de un cohetazo O sea, menos mal Que hemos reservado Este lanzacohetes Para Salazar Si no hubiese sido La bomba Más tarde La isla Un montón de JJ Que es así como se llaman Los tíos de la ametralladora Un montón Por todas partes Y en la zona La que hemos cortado Ya habéis visto Que vienen Los regeneradores No digo más Y esto se vendrá En un futuro episodio Poco más gente Canal de Twitch Abajo en la descripción Os lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más people Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda Un montonazo Y nada más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidriete Chavaletes Cuguitas